Estamos prácticamente en la recta final del proceso de ratificación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuál es la oportunidad y la probabilidad de que se apruebe ya finalmente este tratado y los riesgos de que eventualmente no se apruebe en este año? Vamos a hablar con Jorge Torres, presidente de la Cámara de Comercio Americana. Acompáñenos. Una variable importante que debe resolverse antes de finales de noviembre es el famoso TEMEC, la ratificación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero hay temas de carácter político que están más allá de las decisiones que tomen los mexicanos o las empresas nacionales. Ojalá se ratifique porque este es un tema que se va a dar certidumbre. Este es el tema, hashtag tu economía en juego. ¿Cómo será 2020? ¿Un escenario sería con un TEMEC cerrado ya aprobado por el Congreso? Y otro escenario es manteniendo el TELECAM que tenemos. En ambos casos hay riesgos y oportunidades. Comenzamos. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía cuando está en juego debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, Hashtag tu economía en juego comienza ya. Muy buenas noches, bienvenidos a Hashtag tu economía en juego. Hoy nos acompaña esta noche Jorge Torres. Él es el presidente de la Cámara de Comercio Americana. Queremos agradecerle mucho que esté por acá en el estudio. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Luis Miguel González, ¿cómo estás? Encantado estar acá. Buenas noches. Hola, Alberto Aguilar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte. Muy bien, buenas noches. Pues, Jorge, yo creo que todos los mexicanos estamos pendientes, no nada más los mexicanos, los estadounidenses, los canadienses, del proceso de ratificación del T-MEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Ustedes que están dentro de la entraña de este intercambio comercial entre México y Estados Unidos. ¿Cómo ven el proceso? ¿Vamos a lograrlo o no? Esa es la pregunta. Me parece, Carlos, gracias. Buenas noches. Estamos todos activamente atentos a este proceso. Por eso, México me parece que ha sido un actor importante en términos no solamente de su participación, sino de emitir señales positivas a través de la ratificación por parte del Senado mexicano en mayo. Y evidentemente estamos pendientes de este proceso de ratificación en Estados Unidos y Canadá, que esperemos se dé en este año calendario. Jorge, nos quedan de aquí al Thanksgiving. Dicen que esa es la fecha como límite que se habla para que haya posibilidades de que se ratifique. ¿Qué está haciendo la Cámara? ¿Qué están haciendo las empresas vinculadas a México, Estados Unidos-México, para empujarlo? Porque entiendo que ustedes han tenido una participación muy activa para tratar de lograr que se logren los consensos, ¿verdad? Así es, Alberto. Nosotros, como American Chamber of Commerce en México, tenemos como uno de los principales ejes de estrategia la interlocución con tomadores de decisiones en Estados Unidos, no solamente como empresas americanas operando en México con nuestros corporativos, sino que a través de los corporativos con miembros del Congreso en Estados Unidos. Ha habido más de 800 reuniones que, en conjunto con The U.S. Chamber of Commerce en Estados Unidos, se han tenido con miembros del Congreso para hacer ese intercambio de información e inteligencia, sensibilizar sobre la importancia de esta ratificación para que entonces se pueda dar, como bien dices, a finales del mes de noviembre. Dices 800 reuniones. En las últimas reuniones que ha habido, estoy pensando del último mes para acá, ¿qué señales estás recibiendo? ¿Cuál es el ánimo que percibes? Sí, Luis Miguel, todas las señales han sido positivas. Sabemos que hubo ciertas preguntas, ciertos intereses de analizar. Sin embargo, la respuesta que hemos visto, tanto de los republicanos como de los demócratas, independientemente de los fundamentos, son todas positivas. Las señales son en pro de esta ratificación. Entonces, en cada una de esas reuniones, repito, a través del U.S. Chamber of Commerce, hemos recibido estas señales positivas que finalmente se han ido acomodando y están ya apuntadas para poder ratificar idealmente en el cierre del mes de noviembre. El gobierno mexicano está muy activo, entendemos, en varios frentes, desde la Cancillería, por un lado, la Secretaría de Economía. ¿Hay algo más que pueda hacer el gobierno de México en este proceso? Me parece que no. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno mexicano, inclusive participé en un panel con el subsecretario Jesús Eade, la semana pasada, en donde justamente, no solamente en el panel, sino en corto, platicamos que estamos ya justamente en espera de que esto se ratifique. La interlocución del gobierno federal a través de la Cancillería, del secretario Marcelo Ebrard y del mismo Jesús Eade, ha sido ejemplar a través del intercambio de información e inteligencia, pues justamente promoviendo para que la ratificación se dé. ¿Cuáles son los riesgos, Jorge, de que al final de cuentas no se logre la ratificación en este año? Porque supongo que esta es una variable que debe ayudar mucho, sobre todo creo que a la inversión. ¿Cuáles son los riesgos que tú visualizarías para la economía mexicana? Sí, como no, Alberto. Bueno, hay un riesgo que me parece que era inminente, ahora lo veo ya cada vez menor, el hecho de tener la intención de tener nuevas voces y nueva interlocución, que tienen la intención de reabrir algunos capítulos, específicamente en cuatro temas, que esperemos no se dé, porque recordemos que este tratado se dio a través de una negociación muy extensa de más de un año, se firmó en noviembre del año pasado, se ratificó por México en mayo y creemos que los tiempos de revisión, de análisis, de entendimiento ya pasaron y me parece que ese es uno de los riesgos que cada vez es menor. ¿Cuáles serían esos temas, Jorge? Sí, básicamente tenemos el tema de la reforma laboral, que hay una intención por parte de la demócrata para poder implementar mecanismos de revisión para poder asegurarse que se están llevando a cabo en temas ambientales, en temas del capítulo de clarificación de controversias y el tema que tiene que ver con temas ambientales, me parece que ya lo comenté. Entonces, me parece que están claras ya las reglas, ya están entendidas, estamos todos, como lo comento, acomodados para poder ya trabajar una vez que se ratifique. Sería uno de los riesgos cada vez menor. El otro que me parece es que se percibe que hubiera algún ambiente negativo si esto no se ratifica o se tarda en ratificar. Sin embargo, hay que recordar que la vigencia del Telecán, del Tratado de Nafta, sigue, no expira. Y este mecanismo, este vehículo que hemos tenido durante los últimos 25 años, que ha impulsado la relación, en este caso binacional, con Estados Unidos de una manera importante, seguiría vigente. Entonces, estaríamos trabajando mientras se ratifica con el tratado actual que sigue vigente. El tratado actual sigue vigente, por lo pronto, incluso en la era Trump, ha dado resultados en términos de incremento de comercio en México-Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? Una especie de plan B. No se firma el T-MEC, vamos a trabajar con el Telecán actual. ¿Cómo te imaginas 2020 trabajando con la base del Telecán? Me parece que va a ser la misma base que nos ha permitido impulsar la relación con Estados Unidos y Canadá desde el punto de vista del fomento del comercio, del crecimiento de la economía, de la competitividad, siendo un bloque muy competitivo. Estos 25 años han sido una clara muestra de este progreso que hemos tenido. Y me parece que la inercia pudiera seguir. Y déjame darte un dato, Luis Miguel. Las 1.450 empresas que componemos The American Chamber of Commerce en México invertimos 5.000 millones de dólares el año pasado, 2018. El ritmo de las inversiones, planeamos que sea el mismo en este 2019, con el Telecán. Entonces, si nosotros tuviéramos el T-MEC o el USMCA ratificado, esa certeza de la inversión sería todavía mucho más optimista. Pero el ritmo de inversión de las empresas de American Chamber sigue comprometida en el mismo ritmo. Los primeros bimestres de este año fueron importantes para el comercio bilateral entre México y Estados Unidos porque México se convirtió en el principal socio comercial de la Unión Americana. ¿Qué comerciamos? ¿Alrededor de 450 mil millones de dólares entre los dos países? Sí, el último dato de enero a agosto fue de 414 mil millones de dólares. Este patrón en donde México ya desplazó a Canadá, a China como principal socio comercial de Estados Unidos, ¿es algo que te parece será permanente hacia el futuro? Sí, me parece que será permanente. El comercio entre México y Estados Unidos principalmente, evidentemente Canadá, es importante, es inminente. Estamos buscando el mecanismo, el vehículo que es este tratado para poder regular los componentes, pero lo que es cierto es que el comercio internacional y el intergambio es inminente. Y estos 414 mil millones de dólares que son un dato importante, sabemos que hay una coyuntura, no somos una relación aislada en el mundo. Esto también depende de otros factores como la relación Estados Unidos y China, pero eso no le quita mérito al comportamiento que México ha tenido. Hoy en día se estima que hay un intercambio comercial de 1.700 millones de dólares por día o de 1.2 millones de dólares por minuto. Entonces, esto se mantiene ya con la ratificación, pues puede ser todavía mucho mejor. Jorge, en el contexto de una economía que está creciendo poquito o que no va a crecer, como la expectativa de los analistas para este año, y 2020 que también se ve con muchos nubarrones, ¿qué están viendo? ¿Cuál es el impacto que está teniendo para las empresas que operan, las empresas del American Chamber que operan en México? ¿Cuál es el impacto que está teniendo esta situación económica tan complicada que vivimos? Ciertamente, Alberto, es un impacto porque no somos ajenos, somos un jugador activo en este mercado. Sin embargo, vemos que son temas cíclicos. Hemos evidenciado a través de estudios que los primeros años de los sexenios, en los últimos 10, siempre ha habido un ajuste muy similar al que estamos viendo. Sin embargo, el hecho de que sepamos que el American Chamber somos un contrapeso, no solamente somos un jugador pasivo que estamos viendo qué es lo que está sucediendo, sino realmente a través de este ritmo de inversiones, somos ese contrapeso para poder seguir invirtiendo, para poder seguir generando empleo, para poder dar esa certeza. La relación que tenemos con Estados Unidos respecto al crecimiento 2020 depende mucho del intercambio de mercancías. Y es justamente en el sector en el sector en donde yo me desempeño, el transporte entre las mercancías sigue siendo un factor muy importante en todos los mercados verticales, en la automotriz, en el oro espacial, y sobre todo en un elemento que, como sabemos, ha venido detonando el crecimiento de una manera muy importante, que es el comercio electrónico, que ha tenido un crecimiento de doble dígito en los últimos años, que seguirá creciendo en este ritmo. Creemos que ese es uno de los factores que está impulsando el crecimiento, el intercambio comercial. Un dato rápido, el 70% de la generación del Producto Interno Bruto en México depende del comercio internacional y el 80% de las mercancías que exporta México van a Estados Unidos. Entonces, el transporte de estas mercancías en todo el mundo, pero principalmente entre México y Estados Unidos, es un factor que sigue creciendo de una manera muy importante. Oye, Jorge, yo creo que hay algunos temas que a veces a mí me preocupan un poco, por ejemplo, ver que algunos precandidatos demócratas en los Estados Unidos se dicen ellos en contra de los acuerdos comerciales y sobre todo con México. Eso, quisiera tu reacción al respecto. ¿Qué pasa si de pronto va cuajando un discurso en la Unión Americana en contra del tratado y de la integración comercial con Estados Unidos por un lado? Y por otro lado, en México a veces hablamos mucho de la necesidad de diversificarnos de Estados Unidos, de que estamos tan concentrados por esas cifras que dabas que más bien hay que ir hacia otros países distintos de la Unión Americana para comerciar. ¿Qué piensas al respecto? Sí, Carlos, me parece que las voces que hemos escuchado son en general en pos de la ratificación del tratado. Yo creo que más bien este tipo de posición son los cómos, ya en términos de algunos componentes. Mencionábamos el tema laboral de patentes en medio ambiente, pero finalmente en el concepto general todos están a favor de una relación comercial que es inminente en términos de su dependencia en términos de comercio. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo tiene toda la razón. Así como tenemos una gran dependencia con Estados Unidos por la ubicación geográfica, recordar que México tiene 12, 13 acuerdos comerciales con más de 50 países y bloques económicos en donde tenemos que forzar esa diversificación. La ubicación geográfica de México es privilegiada no solamente con el norte, sino hacia Asia, hacia Europa, hacia Sudamérica, en donde evidentemente el flujo de mercancías puede incrementarse para tener esa diversificación a la que te refieres. Jorge, ¿qué probabilidades le darías a la ratificación antes de noviembre si tuvieras que arriesgar un número? Claro. Me parece que cada vez mientras vamos avanzando, y voy a dar el número, Alberto, y vamos viendo estas señales positivas que son responsablemente optimistas, yo estaría pensando en un 90%. Sin embargo, evidentemente, no depende de México, independientemente de que en lo personal yo represento los intereses de una empresa americana en México o de 1,450 empresas americanas que componen el American Chamber, soy mexicano y como tal no tenemos un margen directo de maniobra, yo estimo que estaríamos pensando en un 90%, esperemos que así sea. Más allá, para 2020, ¿qué esperas, qué aspectos se tendría que resolver mejor de la relación comercial México y Estados Unidos? Si apostaras por un tema que con Telecan o con T-MEC tiene que resolverse, ¿cuál sería? Me parece, Luis Miguel, que hay un elemento que siempre ha sido muy importante y está puesto en la mesa que tiene que ver con la facilitación del flujo de las mercancías en términos del cruce fronterizo. Independientemente de que tenemos los mecanismos específicamente hablando de tratados, acuerdos comerciales que facilitan, actualizan, modernizan la relación en términos de la regulación, el transporte físico de mercancías en términos de los tiempos de cruce dada la oportunidad que tenemos en infraestructura, en procesos aduanales que idealmente tuvieran que ser paperless y más en términos de dependencia tecnológica, pudiera ser uno de los elementos en los cuales pudiéramos trabajar para que justamente ese flujo sea mucho más ágil. En términos de la médula que tiene que ver con el respaldar el comercio entre los dos países, pues es algo que depende, de lo cual dependen nuestras economías y que se seguirá impulsando. Jorge, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias. Luis Miguel, gracias. Buenas noches. Gracias, Alberto. Gracias, Carlos. Buenas noches. Y gracias a usted por acompañarnos en esta ocasión aquí en Hashtag Tu Economía en Juego. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.